Música Amigas y amigos, estamos nuevamente desde nuestra sala de Zoom en esta oportunidad en contacto con Teresa Eisenberg, la Secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, para hablar de una cantidad de temas, sobre todo de los temas que hablamos a principio de mes, en cada mes del año, para saber cómo anduvieron las exportaciones de cierre en este caso de febrero. Bienvenida, Teresita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo...? Teletrabajando, como siempre, y esperando que la vacuna impacte sobre nuestra salud positivamente, y bueno, podamos ir de a poquito retornando a lo presencial. Exactamente, ese es el gran objetivo de todos, sobre todo de nosotros que estamos en una edad en la cual, dentro de poco nomás, vamos a estar accediendo a la vacuna. No somos de esos grupos de riesgo que en estas horas se están vacunando, pero bueno, sí somos de otro tipo de riesgo, por lo menos en mi caso, no soy de Teresita. Así que, vamos directamente al punto. ¿Cómo anduvieron las exportaciones de febrero al cierre de las actividades del mes? Y bueno, para nosotros es una excelente noticia que hayan aumentado las exportaciones, más allá y con la pandemia, con los mercados complicados por el consumo de la gente, menos consumo, menos movimiento. Entonces, podemos decir que tiene doble valor el hecho de que ya en el mes de diciembre vimos que la caída se había detenido. Después, en el mes de enero, vimos que la exportación, comparado con enero del 2019, perdón, del 2020, había subido un 2,5%, 12,5%. Y hoy, si comparamos los números, los vemos, comparamos febrero contra febrero del año pasado, que era antes de declararse la pandemia en Uruguay, pero ya estaba en los demás países, impactaba muchísimo en el consumidor, estamos en 16,6% arriba. Entonces, creemos que China es un gran motor, esperábamos que aumentara paulativamente, poco a poco, las exportaciones. Y claro, todo está hablando de que ya empezaron ellos también con la vacuna, empiezan a movilizarse los mercados, los precios internacionales han subido también, creo, impacto pandemia, impacto por precios petróleo, pero todo eso ayuda a dinamizar nuestro comercio exterior. ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron, Teresita, en este periodo? Los productos que podemos destacar son la carne, la madera, el colza, también como novedad y exportado a Francia, semilla de mostaza. Tenemos, por ejemplo, lácteos, cereales, grasas y aceites. La carne es la niña bolita, digamos, está primera en el ranking de las exportaciones en el mes de febrero. El agro, como siempre, liderando los productos, ¿verdad? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de nuestros productos exportables provienen del agro, de un agro muy noble, de unas tierras muy nobles y con productores que trabajan con calidad y con eficiencia. ¿Qué esperan de esta dinamización, Teresita, a nivel de las empresas? ¿Comenzará otra vez la reincorporación de personal, de generación de puestos de trabajo, etcétera? Claro, la exportación es un motor de fuentes de trabajo calificadas y creo que tractorea para generar más fuentes de trabajo. Más allá de la tecnificación, hay aspectos que necesitan de ser humano y por eso es importante que se mantengan esos equilibrios y que la exportación sea y siga siendo un espacio, un espacio de empleo calificado. Bien, ¿y qué evaluación hacen de este primer año del gobierno? Bueno, eso habría que preguntárselo al Presidente. Creo que hoy el Presidente de la República va a hacer un análisis en el Parlamento ante la Asamblea General y nosotros lo que hemos vivido es justamente la retracción de los mercados. Hemos trabajado junto al gobierno para sugerir algunas medidas para justamente al Ministerio de Economía y al gobierno para alivianar a las empresas exportadoras en este periodo de retracción de los mercados y tuvimos mucho eco en el gobierno a las medidas que nosotros sugeríamos como prórrogas en los vencimientos, de los pagos, mucha resignación del gobierno para apoyar a las empresas exportadoras, el tema tributario, el tema de emisiones temporarias, en aspectos que hacen a la viabilidad en momentos de pandemia y de retracción del mundo a las empresas exportadoras del Uruguay. Hemos tenido un diálogo permanente con el gobierno desde el Ejecutivo al Legislativo y también trabajamos juntos en distintos aspectos, tanto con el Parlamento como con el Ejecutivo, con los ministerios competentes en todos los aspectos que tienen que ver con la competitividad y las exportaciones. Teresita, la última pregunta para este tramo. ¿Ustedes creen desde la Unión de Exportadores que este incremento de las ventas al exterior observada en febrero va a ser el comienzo de la recuperación definitiva? No sé si definitiva, pero va a ser lenta, pero va a seguir recuperando, porque los mercados y todos a la misma vez, todos a la misma vez van a ir saliendo de la pandemia a través de la vacunación, entonces va a haber un poco más de movilización, de movimiento, de consumo en todos los mercados que nos compran. Son 178 mercados que todos al mismo tiempo se limitaron a comprar de nuestros productos. Por lo tanto, a medida que la vacuna vaya haciendo efecto, creo que va a haber una dinamización del aumento de nuestras exportaciones. Teresita, te invito a hacer una breve pausa inmediatamente después. Me gustaría saber cuál es la posición o cómo observa la Unión de Exportadores del Uruguay la idea de flexibilizar el Mercosur. Ya volvemos.